bueno oye me estamos aquí en malecón comprando comprando un chisme una vaina vamos a tomar con citó un tiempecito comprando un chino en la joe wansington comprando un chisme un ratico al lado de tala el edificio es que está dañado el edificio que está arrumbado al lado de la noche para llanta y la espeta pero qué bonito el cliente de mira que todo está bien al lado de este edificio jodido detrás de detrás de aquí de son los presos giovanni ah pero tú tienes pensador también giovanni oye mira el tactivo que soy pensador no le pasa que yo siempre voy de aquel lado si mira ahí el frío de su papa tomate es un bichu eso que prepara en un platico muy bien tipo está aquí su pierna mira de piernas que lindas de ver ya tú sabes aquí frente al malecón estamos tranquilos él vende yaroba también ahora estamos ahí hamburguesas chisme de piernas yaroba todo eso no mando ok déjame llevarle a brayan esto para pagarle este hombre ya tú sabes cuando tú vengas para acá yo te voy a traer para acá a don giovanni mire giovanni cobró mire giovanni cobró hay una garotita y no se ve quién es ok gracias giovanni gracias 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 y yo voy para la casa ahora sí a míralo cuál es tu cosita de pierna de pierna ese es el de pierna muy bueno con todo mira ya tomate la lechuga ají míralo aquí pero el de pierna es aquí y estos aquí son los hamburguesas son los hamburguesas con la giovanni los chismes tú no tienes parte de mí es verdad ya tú sabes nos vemos ya tú sabes si ya tú ya tú ya tú ya tú está su servicio y